Bueno chicos, pues primero, ya que antes no os he dicho nada, muchas gracias por estar. Gracias a ti. Pues como hemos hablado antes, otros días estuve en vuestro concierto, me parece una pasada, aunque creo que va a ser mejor que me usareis un poquito vosotros. Lo primero que se me ocurre es que estamos viendo la cantidad de problemas que hay ahora mismo en el mundo musical. O sea, está todo, como hemos comentado antes, que la gente no cobra, que vas a tocar un sitio que casi tienes que pagar. Cuando realmente estás en una situación que ya va siendo reconocido, que realmente la gente ya os empieza a querer escuchar, ¿qué se empieza a sentir? ¿Cómo veis esa situación que de repente ya parece que estoy llegando a donde realmente quiero estar? ¿Eso cómo se siente? Bueno, pues es maravilloso, es muy gratificante, sobre todo porque ha habido mucho trabajo detrás. Claro, si te viene así porque sí, pues no sé, pero nosotros hemos currado mucho y entonces claro, es como el premio al trabajo, a la perseverancia, a creer en un proyecto, a tener las cosas claras y parece que está dando sus frutos. O sea que... Y es una cosa que viene de paso a paso y naturalmente desde hace mucho tiempo, ¿sabes? No es que de repente llegue así de golpe, así como venga, tal, ¿no? Entonces como que lo vamos viviendo con naturalidad. De repente estos meses han habido así como... De golpe, ¿no? Inyecciones de cosas de puta madre y eso pues claro, es una maravilla. Bien, yo os había oído ya con los perros del buggy y yo ya digamos que lo iba escuchando porque realmente ya me decía, bueno, esto mola. Y de repente pues vemos que o es por otro lado y nos quedamos todos un poquito así, ya ha pasado aquí, de repente los perros del buggy pierden dos de sus principales valores, por lo menos para mí. ¿Por qué este cambio así de repente? Pues porque se cumplen fases y ya está. Es que nosotros con ellos hicimos, bueno, con ellos juntos hicimos una cosa de puta madre y... Pero como en todo en la vida llegas a una fase y luego pasas a otra, no sé. Claro, en el fondo yo creo que tampoco hay que darle más importancia de la que... Pues es como... Son diferencias musicales de querer tomar otra dirección, de querer... No sé, es como cuando estás... Falta de feeling ya, a lo mejor no sé, no sé cómo llamarlo. Y... Pero que ellos siguen como grupo y no todos por otro lado y... Está bien ahí. Y están todas bandas ahora. Bueno, mejor para todos. Claro, claro. Más música. Bueno, a mí otra cosa que me ha llamado mucho la atención es el nombre de los cigarros. ¿Por qué? Se llama con Z. Bueno, lo de la Z mola mucho, ¿no? Sí, mola. Más que con C, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, la Z mola porque lo de los cigarros con C sonaba como muy a cigarro de fumar. Y con Z, no sé, nos sonaba como más... No sé, más... Tiene más power, ¿no? Tiene más power, la Z mola mucho. Y los cigarros, pues es porque... Porque hay unos amigos nuestros que de pequeños nos llamaban los cigarros hoy día a mí. Cuando nos veían nos decían, mira, llegan los cigarros. Porque éramos como altos, así, rubios. Entonces parecía como que el filtro estuviera arriba y luego, bueno... Y cuando estuvimos mirando lo del nombre, estuvimos pensando en nombres así como muy currados, así como... Caballos de no sé qué o los vientos de... Y Raya nos dijo... O sea, elegir un... O sea, este nombre a lo mejor lo vais a tener durante muchísimo tiempo. O sea, que elegir algo con lo que realmente os sintáis. Y entonces Dios nos dijo, oye, ¿no tenéis ningún mote o algo que os llamaran de pequeños o tal? Y... Y dijimos, los cigarros. Y de repente a todo el mundo le encantó, hostia, los cigarros. O sea, más pega de puta madre. Los dos hermanos, tal. Y que es muy conciso, muy claro y muy... Aparte se parece como los Rodríguez, ¿no? Sí, muy claro. Sí, es sencillo. Y sabes que es rock and roll. No puede ser... Yo qué sé. Iba a decir Indy, pero... Bueno, vamos a pasar un poco de Indy, como ya le he comentado antes. Antes hemos hablado un poquito de esa idea que hay en el mundo de la música, que parece que todo el mundo quiere o piensa que el rock and roll se murió. Yo me muevo mucho con gente nueva, gente emergente y veo muchísimo rock. Muchísimo. ¿De dónde coño sale eso de que se murió el rock and roll? Porque no lo entiendo. ¿Vosotros lo entiendes? Bueno, para mí no se ha muerto en absoluto. Sí que es verdad que... Que a lo mejor... O sea, el rock que trabaja mucho es el rock más clásico. Más tipo... Pues los Rebeldes, los Rodríguez y todo. Tequila, Burney y todo. Sí que yo creo que hay una falta. Por ejemplo, el rock tipo Rosendo, Borretas, como más callejero y más tal. Yo creo que eso estará ahí siempre y hay muy bien de grupos y... Pero el rock así nuestro, el que trabajamos todos, creo que sí que hay una falta de grupos. Creo que todo el mundo se ha como aburrido un poco. O sea, se han vuelto como más suaves, más... No sé, yo la verdad es que de los grupos emergentes no veo ninguno que me guste, tío. Y me encantaría, de verdad. No, no hay. Yo no sé si tú conoces a muchos grupos así. Sí, claro. Así que el rock, yo no. Y nosotros nos movemos todo el rato por... Claro, yo ando buscando grupos siempre. A ver, digo, hostia, me encantaría que vean una escena ahí como ver gente... Pero de verdad que no encuentro, tío. Y me encantaría. No sé, a lo mejor somos nosotros los que... No, lo que pasa es que yo creo que lo que pasa es que la gente al final termina tirando más a lo que cree que puede llevarle a algún lado. Y porque parece ser que, es lo que te digo, que la gente cree que con rock and roll no se puede llegar a algún lado. Y vamos, yo lo veo y digo, si es que luego ves al público, al público le gusta. Claro, claro. Al público le tira montones. El buen rollo que yo he vivido en vuestro concierto, eso no lo ves normalmente en un concierto así. Y menos de gente, entre comillas, poco conocida. Cuando tú vas a un concierto del Rolling Stone, evidentemente, pues, estás con los rollies, ¿no? Tienes que... parece que te tiene que haber buen rollo con narices, ¿no? Sí. Pero cuando vas a, a lo mejor, a la gente que es más desconocida o que suena menos, que de repente tú tengas ese buen rollo que hay ahí... Yo lo veo estupendo, vamos. Claro, lo que dices, por ejemplo, sí que es verdad que, claro, eso de sacrificar el sonido tal en pos de la comercialidad o como lo quieras llamarlo, sí que a lo mejor se estila un poco ahora, no sé, y es que es fatal, porque en este país se ha hecho rock and roll con ruido y con guitarras y puta madre, y sigue sonando las discos móviles, y sigue sonando todo, o sea que se puede hacer y a la gente le gusta Lo de sacrificar el sonido en pos de la comercialidad eso no es una ciencia secta o sea, no o sea, si se supiese hacer lo haría todo el mundo, y todo el mundo tendría éxito con eso, pero es que tú o sea, no puedes decir de repente vamos a hacer esta canción más comercial y así la vendemos es que no funciona claro, no funciona si no, pues nosotros sí que queríamos recuperar con este disco un poco el, pues eso el sonido de la callejero, pues eso, el sonido de antes, es que yo hace mucho tiempo que no hago guitarras en, no sé, por ahí que no sea rock callejero este que no sea rock urbano claro, rock urbano, corretas y todo eso, ¿no? que estos siguen haciendo su cosa y lo hacen de puta madre pero en el rock clásico español ché, ya no, ayúdame no, oigo, realmente ahora mismo sonando y pocos grupos de hecho en la radio la guitarra eléctrica el único que queda así un poquito y se lo oyen muy poco jazz es que, ¿perdón? y hacen otro, tampoco otro estilo un poco más melódico pero si son hace mil años, de los ochenta sigue sonando, ¿eh? y sigue haciendo conciertos claro, ya sí, pero decimos grupos nuevos que hagan ese tipo de rock clásico porque no es la tónica no, sí, no, no lo es el otro día hubo un detalle que me quedé mucho con él cuando estabais tocando cuando tocaste con Carlos Take hice un comentario y me dijo, el rock ya no está huérfano a mí eso me llamó la atención digo, bueno, huérfano yo os veo más como que hayáis adaptado al rock o os veo más como hijos del rock totalmente porque, no sé me da la impresión de que es algo que he vivido con ello por lo menos esa sensación que me da o sea, más que hayáis adaptado al rock como una forma de interpretar sino que he vivido con él no sé si me equivoco sí, claro sí no, él se refería bueno, fue un comentario cariñoso sí bueno caronótono no, pues eso él se refiere a eso que el rock tiene una continuación, ¿no? con nosotros bueno pero bueno tampoco podemos cogerlo y hacer lo nuestro ese comentario él nos quiere mucho y tenemos un rollo familiar ya con él incluso y le agradecemos mucho de hecho lo hablábamos digo, hostia si hace 10 años a mí me hubiera dicho que Tarker de nosotros iba a decir eso no me lo hubiera creído tío pero claro es un comentario que dice el no tondo podemos o sea, es que estar al alberto de ese comentario joder es que me imagino que es igual que la sensación de decir de repente estar tocando con Tarker en un concierto totalmente lo que pasa es que hemos tocado mucho ya 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 pero aún así sigue siendo flipante porque él es un crack yo he de confesar que soy un gran seguidor de mi clan claro nosotros también y bueno muchas de incluso algunas de sus versiones que ha hecho de otros grandes clásicos me parecen una pasada mejores que las originales no, pues él todo lo que canta se convierte en oro puro lo que hizo de la versión de Miguel Ríos y todo es que todo es brutal y nosotros todavía cuando cantamos con él es eso como hostia el Tarker ¿no? aparte mola mucho porque nosotros con él nos sentamos a escuchar discos de ACDC por ejemplo o sea él es un rockero de cojones o sea y nosotros también entonces nos encanta escuchar música nosotros nada más escuchar música y ponemos un disco de ACDC escucha como mola y mira solo aquí y se los sabe todos y o sea tiene una cultura y un tal con la que conectamos de puta madre tocamos con ACDC con los perros no sé si lo sabías ¿no? tocamos con ACDC dos conciertos y vino a cantar él eres muy fan de ACDC bueno él siempre está ahí con nosotros al lado siempre siempre y nosotros con él pues eso la verdad es que es una gran lindaje también tener gente así que realmente te apoya y sobre todo cuando hablas claro cuando que yo te diga pues eres de puta madre porque a lo mejor puedes decir bueno vale lo hice y ya está pero que un tío como Carlos Zarque te diga que valéis o no sé como cara de raya o como cualquiera para nosotros tiene que ser algo gordo vamos eso es increíble es increíble cuando o sea tú estás tocando ya tienes más o menos tu banda o cambio lo que sea menester y de repente una compañía como Universal me dice venga para acá ¿cómo se te queda tú? pues no puedes dormir no puedes ir al baño no puedes hacer nada claro pues no sé es que ya te digo que en unos meses han pasado unas cosas increíbles nos fichó Last Tour también la compañía de management no sé es un poco inexplicable todo supongo que será una mezcla de de mucho trabajo y suerte bueno la suerte cuenta claro el trabajo es el que manda mi madre está encantada pero para que también es como a ver si llega la pasta ¿no? porque todavía no ve ya claro pero estáis seguros que con esto se puede ganar dinero pero bueno es flipante es lo que hemos deseado toda la vida ¿no? hombre es que yo a veces en muchas veces lo digo cuando realmente tú consigues hacer lo que tú realmente quieres hacer claro yo firmo con que me dé para vivir si yo puedo hacer lo que yo quiero y vivo de ello pues conmigo si encima gano mucha pasta pues mejor pero eso es secundario justamente todo esto que está pasando de Universal de Last Tour es que encima de Carlos Raya encima es con un disco que nos encanta entonces lo que hablábamos antes de sacrificar el sonido ha sido todo lo contrario ha sido tirarlo todo más claro nosotros yo me acuerdo cuando cuando se lo poníamos a los colegas y tal decía que Universal os ha fichado con esto me da demasiado rock como para lo que hablábamos antes como para el rock presente ahí arriba lo que hay es lo que queda de los consagrados es como que nos hemos acostumbrado que ya DJs y movidas de esas que no que y de repente hicimos así y la pequeña decía para fichar con esto es increíble claro y nosotros los primeros tampoco lo entendíamos ¿no? y sé decir también cuando que cuando piensas en eso hostia y si nos ficharon a la compañía hostia y si nos ficharon a las tours hostia y hacer un disco con Carlos Raya y de repente haces el disco con Carlos Raya y dices sí lo vamos a hacer y de repente cuando tú pensabas que era bueno vamos de fiesta lo celebramos es todo lo contrario de repente dices hostia que es un disco con Carlos Raya hay que hacerlo de puta madre y es presión luego last tour presión universal presión o sea que es como algo que te hace muy feliz pero a la vez te pone en una situación de decir hostia esto hay que hacerlo bien cada vez más responsabilidad más trabajo pero veo que la presión al final funciona porque sí sí funciona funciona vamos porque os habéis salido además es que es muy llamativo te pones a escuchar un disco con entretenimiento y en un principio era un juego de pasar un poco ese percipio pero cuando realmente te pones a escuchar ves la gran variedad musical que hay dentro del disco o sea porque no es decir no es que aquí se han preparado tres o cuatro compases y ahora un disco es que cada tema no tiene nada que ver con el otro y todo súper currado o sea que no es un venga a ver el que sale no no salió de tu madre hemos estado un año y medio produciéndolo en casa de Raya que me refiero que no sale de la nada así venga vamos a hacer un disco ahora no y Raya es que joder Raya es muy duro o sea es rayante claro él decía o sea o sea tú haces empiezas una canción de estrofa de puente y estribillo y si haces algo que cambie en la siguiente estrofa algo ni intentar sacarlo claro como sorprender al oyente pues tal de puta madre entonces siempre intentábamos dentro del que el rock es lo que es pues hacer pequeñas cosas para que fuera divertida sorprendente que no aburriera sobre todo queríamos hacer un disco que no fuera aburrido no desde luego aburrido no lo es eso lo puedo lo puedo atestiguar yo voy a hacer un disco de rock and roll clásico que se hace mucho tiempo que no se hace clásico en el sentido de una cierta era concreta o sea influenciada por por los Stones por Chuck Berry por Elvis por el blues por ACDC por todo eso que es muy fresco que no se mete en territorios así como muy pesados tampoco que lo oyes en el conche y dices guau que de puta madre y que hacía mucho tiempo que no se hace joder eso lo comenté cuando estuve en el concierto lo comenté precisamente ese detalle es un disco que tú lo pones en el coche y te puedes poner a escuchar una vez otra vez otra vez pero no aburre no aburre en absoluto y eso es un hoy en día no se ve tanto es que es un valor es un plus eso yo he hecho algunas pruebas con la gente de mi entorno cuando le pones a escuchar el disco hay una cosa que me ha llamado la atención y es que a todo el mundo le gusta pero cada uno tiene una favorita distinta nadie coincide en cuál es la favorita es que no dice nadie la misma o sea cada uno tiene la suya sí que puede ser eso o sea eso ¿qué te han dicho? ¿qué te han dicho? todo cosa muy buena pero hay algunos que le gustan unas canciones a otros le gustan también personalmente desde el punto de vista a mí la canción más me gusta es para mí a mí me encantó en esa coincidencia me gustó muchísimo tiene un rollazo de vento voy a cdc pero ya no por eso aunque sea tenga ese ese rollo de acdc pero esa es sí la canción y sobre todo cuando la ves en directo mola más todavía sí mola más mola mucho más sí sí pues fíjate que esta canción justamente estuvo a punto de desaparecer del álbum porque estábamos ahí no tenía letra el estribillo hostia ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? último día eso es muy típico la que te parece que que esta a lo mejor bueno yo que sé la pones la 8 la 7 y tal y luego te sorprende sí eso pasa a mí me pasa cuando hago fotos me pasa que a veces te juro una foto por ahí en el de repente un día la me dice ¿por qué te he hecho esta foto? claro sí sí eso suele pasar bueno pues la verdad es que creo que tenemos más que suficiente con lo que hemos charlado y bueno es un placer joder muchísimas gracias y gracias 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 gracias